Hola, buenas tardes. Este robo ocurrió en uno de los sectores más críticos de la ciudad y que la policía está interviniendo. Es específicamente la calle 17 con carrera 38. Allí, como ustedes podrán ver en el video que le presentaremos a continuación, dos sujetos abordaron el bus de manera inmediata, intimidaron al conductor del vehículo con un arma artesanal y lograron retirar aproximadamente 100 millones de pesos. Sin embargo, la actitud reprochable para la comunidad y también para la policía fue la que tuvo un pasajero que sacó una navaja que portaba en su bolsillo y cuando estos dos presuntos delincuentes descendían del bus, los apuñaló en dos ocasiones en la espalda. Sin embargo, esto no es lo más grave de todo, sino que estos presuntos ladrones que fueron capturados por la policía podrían quedar en libertad, pues el conductor aún no se ha acercado a colocar el denuncio. En un video de seguridad de un bus urbano en Barranquilla quedó registrado el inusual momento en el que en un acto de venganza, un pasajero que acababa de presenciar un robo se levanta y le propina dos heridas con arma blanca a uno de los presuntos ladrones. El hecho es evidencia del descontento que se vive en Barranquilla y lo propensa que se ha tornado la comunidad para tomar justicia por manos propias. ¿Pero aprueban los curramberos esta conducta? Pues para mí no está bien que uno acceda a otra persona, se agreda. Para eso está la autoridad y si pueden con ese señor, no sé, digo yo. Creo que es muy drástico, pero tampoco tenemos derecho a tomar la justicia por las manos ya. Para eso están las autoridades. Pero igual hay personas que reaccionan de diferentes formas y pues en ese momento él vio que eso era lo mejor que podía hacer. Yo pienso que la justicia la tenemos que dejar a las manos de la policía y pues si una persona es capaz de agredir a otra de esa manera, uy Dios mío, hay que mirar porque yo no sería capaz de dar una puñalada, ni siquiera un bandido. De acuerdo con la policía, aunque los presuntos ladrones fueron capturados, estos están al borde de quedar en libertad. En este caso no hubo una denuncia por parte del conductor. Estos asaltantes se tratan de habitantes de calle, los cuales fueron conducidos por la policía a la unidad de protección. Al parecer, la pequeña vendetta del pasajero podría salirle más cara de lo que pensó. Estamos haciendo un análisis y identificando a este ciudadano que agredió a estas personas. Lesiones personales sería el delito que enfrentaría el pasajero que hirió al presunto delincuente. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.